Se levanta en el mastín mi bandera, con tus ojos entre sentidos y finos, hoy adentro en el templo de mi generación, hoy yo siento contento, latí mi corazón. Es mi bandera, la enseñan a sonar, son estas notas, su cálculo marcial, desde niños sabremos tener alma, y también por su amor divino, al misa ropa en donde nuestra madre, un rayo de luz se le va al cielo, inundando a través de su lienzo tricolor, inmortal nuestro ser, el fervor y el pacador, es mi bandera, la enseñan a sonar. Desde niños sabremos venerarla, y también por su amor vivir. Canten muchachos, nos escuchan, firmes, ya. Vamos a entranar el libro nacional. En esta ocasión les corresponde a los profesores, María María Cruz, Marco Antonio Cruz, a darme la fecha a conmemorar en este 20 de noviembre de 2015. A continuación, mis compañeros alfaradinerarán una pequeña reseña del acontecido. Buenos días, hoy recordamos un aniversario más de la Revolución Mexicana, donde al estado de Veracruz se le considera cuna de la Revolución, porque dos de sus participantes fueron veracusanos, Ignacio Zaragoza. Al estado de Coahuila se le considera cuna de la Revolución, porque dos de sus principales participantes fueron coagulenses, Francisco I. Madero y Venustiano Carranza. Además se dieron movimientos armados para el inicio de la Revolución. Cerca del año 1908 la situación económica de nuestro país era inmejorable. El gobierno del general Porfirio Díaz frente a nuestra nación entregaba cuentas muy positivas, pues se construía gran cantidad de escuelas y universidades. Se desarrollaba el telégrafo y el país era autosuficiente teniendo avances en la minería y la ganadería. México florecía en todos los ámbitos, sin embargo toda esta bonanza del dictador Díaz la había construido a costa del pueblo mexicano, pues las riquezas estaban en manos de unos cuantos, mientras que a los obreros y campesinos se les trataba como esclavos, pagando salarios de hambre y largas jornadas de trabajo. El régimen los tenía asumidos en la más terrible pobreza. La situación del pueblo era insostenible y el descontento era generalizado. No permitirá que el pueblo sufra un break. Pueden venir a divertirse y a comer el pan que les regaló. La situación del presidente Díaz al frente del gobierno se tambaleaba y el descontento se generalizaba en todo el país. Se hizo un llamado a la conciencia del pueblo. Algunos grupos se reunían en secreto para discutir sus ideas libertarias. Así, un puñado de mexicanos valientes se reunían en la ciudad de Río, Texas, lugares del cual se trasladarían al pueblo de las vacas. Hoy he conocido a Camusilla de Acuña y atacaría por primera vez un puesto militar. Esta vez surgen importantes caudillos que han de luchar hasta conseguir el triunfo de la revolución. En el norte, Francisco Villa domina y arrasa con los federales que se oponían al avance de la poderosa dimensión del norte. El centauro del norte, logra triunfar en su lucha. Este es un corrido que habla sobre esa fecha. Se llama Corrido a Villa. Nuestro México, febrero, 23. Tengo casa a pasar a américa a los dos. Y en mil soldados, trescientos aeroplanos. Me ponen nerviosos, chicos. Me ponen nerviosos, chicos. Me ponen nerviosos, chicos. Y en mil soldados, trescientos aeroplanos. Los dos se querían regresar. Comenzaron a echar expediciones. Los aeroplanos se empezaron a volar. Por distintas y varias direcciones. Buscando a Villa, queriéndolos matar. Y en mil soldados, trescientos aeroplanos. Y en mil soldados, trescientos aeroplanos. Y en mil soldados, trescientos aeroplanos. Y a sus tropas también las transformó. No se escuchan las palmas. ¡Muchas gracias. ¡Muchas gracias. ¡Muchas gracias! Los caballos se podían visitar. Y los de a pie no podían caminar. Entonces brillé a la pasada y a la honra Y en la ciudad de Grita del Mar Soy nacido en la sierra de Chihuahua Soy el soldado más fiel del batallón Que viva Villa, que viva sus corazos Y que viva la revolución cabrona Vamos a seguir escuchando la reseña con la más silencio Mientras que en el sur surge el cabrillo más importante En cuanto a sus ideales y sus fuerzas que este país haya conocido El gran general Emiliano Zapata Cuyo lema mía de ser el pito de guerra de toda una nación Tierra y libertad A Zapata, plan de Ayala Gritaba el valiente labriego Con sus manos sangrando Arriaba la bendita tierra Luchó por los pobres Su vida les dio cuando murió gritando Tierra y libertad Valiente charro mexicano Orgullo de los humildes oprimidos Corazón de los campesinos Héroe, orgullo de los mexicanos Luchando en la batalla por los campesinos Que se veían envueltos en el suave licor de su lucha Plan de Ayala Exigía al gobierno cumplir a su palabra Cuando aman salva, cobardemente lo asesinaron Cobarde asesino Mataste no solo Emiliano Zapata Asesinaste al pobre matándolo de hambre Robando sus tierras y sus esperanzas De ser el dueño de su propio terruño Tierra y libertad Su humilde petición Luchando con valor por el campesino Orgullo del pobre al tener un héroe Que en su lucha dejaba su destino General Emiliano Zapata Tu lucha no ha sido en vano Porque las tierras del pobre claman tu nombre Porque aún te recuerdan Porque México aún te lleva en la sangre Con tu gloria Zaprase Más vale morir de pie Que morir de rodillas Que vivir de rodillas Viva la revolución Órale mis muchachitos Viva México Muera los traidores Viva la revolución Muera el traidor Viva México Mi general Zapata Hemos ganado la revolución Ahora México tendrá progreso Paz y libertad Honramos a quienes con su sacrificio Forcarán la gran nación que es México Viva México A continuación Alumnos del plantel Realizarán una tabla gimnástica Dirigida por el profesor Marco Antonio Cruz Bueno, nada más Tendremos a Una de sus compañeras Que nos va a hacer su tabla Vamos a Poner la música Día Día Azul Día 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 Amado más maltenas monto Adiós más pavimento Puedes Música Clarowel que aquí Mujur fastest Me enganza Me harían ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!